¡Hola, hola! Bienvenidos, qué gusto poder saludarlos una vez más en el aire de Canal 11 en vivo para abrir una nueva edición de Por Nuestro junto a Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, ¿vos, Abel? Todo muy bien, todo tranquilo, con muchas ganas, como siempre, cada martes al mediodía en vivo de disfrutar de este programa que la verdad nos gusta mucho, pero mucho hacer. Y es, como decías, es un programa que nos gusta hacer desde siempre y llegamos al programa número 79, el penúltimo de lo que va de esta segunda temporada de Por Nuestro, así que estamos casi llegando al final de esta segunda temporada de Por Nuestro. Un programa que siempre tuvo buena escenografía, buena imagen y, por supuesto, buena ropa. Por supuesto, como siempre, como cada martes. Y es momento, me parece, de comenzar a mostrar lo que tenemos para el día de hoy. Si te parece, vamos a empezar con vos. Buenísimo, una camisita muy linda, Sofía. Te escribí la voz que a vos te sale mejor. Bueno, el otro día me dijiste que no, ahora seguimos. Bueno, vamos a escribir, vamos a escribir entonces. Camisita livianita, linda. Sí, a cuadros, linda, tipo para una fiesta, podríamos decir. Bien cómoda, livianita. Ahí está, toda la onda. Este no, aquel sí, así que se puede usar de cualquiera de las dos maneras. Espectacular. Contanos el pantalón. Un pantalón ajustadito, eh. Bien. Está negro. Está lindo, negro, muy, muy bueno, eh. Acorde con la camisita que llevas en el día de hoy. Sí, sí. Y por supuesto, ahí vemos tipo mocasines blancos de zapatería Casa Macelari. También blanco para que combine con la camisa que tenés para elegir en el día de hoy. De primera, Sofía. Y vos también. Te fuiste a Exul, te fuiste a zapatería Casa Macelari y trajiste buena ropa. Sí, trajimos buena ropa. En realidad hoy estamos bien sport, por decirlo de alguna manera. Ahí vemos una remerita básica de refán. Ahí lo vemos, espectacular. Larguita para usar, como si quieren las chicas, con un jean, como tengo puesto yo. No, sino con algún jorcito o con alguna calcita. Ahí vemos el jean, mirá, bien gastadito en esta parte. Espectacular. También de Exul Tendencias. Muy lindo. También ajustadito, ahí lo vemos. Sí. ¿Viste cómo se marcan las pantorrillas? Este es el deporte. Y aquí vemos entonces el calzado de zapatería Casa Macelari. Mirá qué detalle que tenemos hoy para lucir aquí en las sandalias. Así que espectaculares las sandalias de zapatería Casa Macelari. Así que bueno, el agradecimiento a toda la gente que confía en estas caras, en estos cuerpos y que nos visten programa tras programa. Buenísimo, Sofía. Excelentes primeros planos de Franquito Hernández. Sí. Sofía, le contamos a la gente lo que vamos a tener en la jornada de hoy, ¿te parece? Por supuesto. Dale. En un ratito vamos a hablar de fútbol, por un lado de inferiores, porque hubo fecha de Liga Deportiva del Sur, se está definiendo el campeonato, tenemos las imágenes aquí exclusivas y por supuesto todas las informaciones destacadas. También vamos a hablar de patín porque el fin de semana que viene se está llevando adelante lo que es el festival, el tan esperado festival como todos los años. Así que estuvimos allí con Franco en el día de ayer cubriendo toda la previa de lo que va a ocurrir este fin de semana. Creo que el tema del día en cuanto a deporte es el fútbol de la Copa Federación, la participación de Esportivo, está el Fitur, las zonas y muchas novedades que estaremos compartiendo con ustedes. También hablaremos de los rivales o posibles rivales del conjunto canario en esta tan hablada Copa Federación de la provincia. Y además tenemos la invitación de, perdón, la presencia de varios pilotos, en especial los pilotos zonales que estuvieron llevando adelante toda esta temporada de 2011. Algunos pueden venir, algunos no, pero tenemos la presencia de algunos de ellos como decíamos y por supuesto toda la información e imágenes de lo que ocurrió durante todo este año en esta temporada de 2011 en el automovilismo zonales. Hay mucha información, además habrá un sorteo hoy, la gente del tenis, los amigos del tenis que son muy amables van a hacer hoy el sorteo del chancho móvil y a ver si tenés algún numerito vos. No, vos. Bueno, no, yo tampoco. En casa, en casa creo que tengo. Sí, bueno, así que acá el Vichy compró un numerito, vamos a ver si tiene suerte de ganarse, así que eso lo vamos a hacer en el próximo bloque. Y también estaremos con los goles de la final de la Liga Deportiva del Sur, se jugó la primera final y Canal 11 estuvo con esa cobertura, con toda la transmisión y por supuesto aquí reflejaremos lo más importante todo eso y mucho más en un rato. De esta manera entonces presentamos el menú de lo que vamos a tener en el día de hoy en Depor Nuestro y creo que es momento de hacer la pausa. Una breve pausa, ya estamos pegando la vuelta y empezamos a cumplir con todas las promesas. Y es momento de sorteos, es momento de entregar premios, Sofi. Por supuesto, tenemos la presencia acá de algunos de nuestros colaboradores y también fieles a Depor Nuestro. Es cierto, está Giselle, ¿cómo está Giselle? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, un poco la representante de las madres del tenis. Sí, de las mamás del tenis, sí. Junto a Julián. Hola Juli, ¿todo bien? Bueno, quiero agradecer a toda la gente que nos ha apoyado muchísimo. Recordamos que esto es para costear un poco el viaje de los chicos. Se han vendido 188 números, se han recaudado 1.880 pesos. Que casi llegamos a la totalidad de lo que sea la parte del vehículo, el transporte de los chicos. Y las mamás que han colaborado, algunas van en vehículo, entonces se le va a dar la parte para la inscripción al chico en el deporte. ¿Y dónde es el viaje? 26, 27 y 28 en Villa del Dique, en Córdoba. Así que ya este sábado partimos para allá. Y quiero agradecer también a Mayo Esbrola, que sin que el hijo participara, ella se ofreció también y nos vendió rifo para los chicos. Claro, le dio una mano. Nos dio una mano, sí, también. Y a Javier Bugar que nos ha donado. Y claro, lo más importante. Sí. Momento de hacer el sorteo, si te parece. Lo más importante. Él va a sacar el papelito, me ayudás a revolver. Es el ganador del chancho móvil, el tradicional chancho móvil. Vamos a ver quién tiene la suerte de ganarse. Sacó Julián. Lo mostramos. Ahí estamos mostrando el numerito para toda la gente. Ahí lo vemos. En vivo en Tepor Nuestro. El ganador. La ganadora en este caso es Ocha Graels. Ahí vemos Fertesport. Espectacular. Entonces ella es la ganadora del chancho móvil. Espectacular entonces. Sí. El numerito de esta. 128. Muy bien. Felicitaciones a la gente de Fertesport y a Pocha Graels. Bueno, y le agradezco a ustedes por haberse ido al lugar. Ahora nos comunicamos con Pocha para ver cuando lo quiere y se lo llevamos. Cocinado, jugo como lo quiera. Buenísimo. Buenísimo. Y la mejor de la suerte del torneo. A la vuelta venimos a contarnos. Claro que sí. Así será. Bueno, Sofí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí en Depor Nuestro. Perfecto. Y del sorteo nos metemos en la cobertura del entrenamiento de patín. O en realidad la previa, la antesala del gran festival tradicional, el cual se preparan año tras año. Y bueno, el próximo sábado será el festival, el fin de semana que viene. Y los chicos se están preparando. Anoche estuvo Sofí junto a Franquito con toda la cobertura del entrenamiento en la víspera de lo que contábamos, el acontecimiento de patín tan tradicional, por cierto. Bueno, Santiago, buenas noches, te venimos a molestar una vez más en un nuevo festival. Comentanos cómo estuvieron trabajando y preparándose para esto que se viene. Bueno, gracias por visitarnos, por tenerlo en cuenta siempre. Bueno, ahora ultimando los detalles ya para el festival del domingo. Estamos entrenando un poquito duro y esperemos que salga todo bien. ¿Hace cuánto que están preparándose para el festival? Y arrancamos más o menos mitad de julio aproximadamente con las coreos. Contanos más o menos cuántos bailes va a contener este festival 2011. El festival está compuesto por dos partes y tienen seis coreos cada una. Son poquita cantidad porque la mayoría de las coreos son cuadros. Son bailes largos que están compuestos por varias coreos adentro del mismo cuadro. Así que bueno, va a estar compuesto por dos partes y seis cuadros cada coreo. Contanos cómo es el trabajo con las más chiquitas porque veíamos como el año pasado y como años anteriores, o sea, la participación de nenitas muy chiquitas. ¿Cómo es el trabajo con ellas? ¿Te cuesta? ¿Cómo te manejas? Sí, bueno, este año en particular hay mucha cantidad de chicos chiquititos. Lo que más cuesta de trabajar con los nenitos es el tema de la atención porque se dispersan mucho. Entonces, bueno, las clases son medias, se forman con juegos, jugando, ¿no es cierto? Porque se dispersan enseguida. Cuando el pueblo quiere hacer prestar atención, se dispersan. Entonces la mejor manera de llegar es a través de los juegos. Y bueno, este año estuvo más complicado por eso porque hay mucha cantidad de chiquititos y bueno, manejar toda la cantidad se complica. Así que bueno, tratamos de mechar a los chicos grandes entre medio como para que las guíen. Y bueno, el problema más grande, ya te repito, es el tema de la atención, pero se logró volantear bastante bien. Justamente te iba a decir eso, que también vemos la participación de chicas grandes que han vuelto, digamos, a lo que es la actividad de patín. Y bueno, me imagino que te ayudarán en lo que es el trabajo de los chiquitos. Sí, este año, bueno, el año pasado tuvimos una gran cantidad de chicos que se fueron a estudiar. Pero bueno, se dio justo que un montón retornaron a la actividad porque bueno, se recibieron, volvieron al pueblo. Y a la vez, otras que estaban acá y por ahí no tenían mucho incentivo. Al ver esto, se incentivaron también. Así que se volvió a conformar el grupo grande con un muy buen nivel. Y sí, bueno, eso ayuda a que en la cantidad, tener chicos grandes de muchos años de patín, colaboren a que el festival se nuclee bien. Porque bueno, con todos estos chicos chiquititos que empezaron, eran medio... Complicados. San Diego, con este festival se estaría cerrando el año con lo que tiene que ver con el patín y ya se estaría pensando en lo que sería el año 2012. Contanos un poco qué ideas tenés para lo que se viene. La idea es volver a retomar la actividad en marzo, abrir la inscripción a partir de la mitad de febrero más o menos. Y sí, está bueno hablar de esto porque después del año que viene hay problemas con el tema de los patines, que no consiguen. La idea es a mitad de febrero abrir la inscripción y en marzo volver a arrancar, si Dios quiere, que está todo bien. O sea, hasta el momento se confirma que va a haber patín en el año que viene, ¿cómo siempre? En teoría, si no pasa nada durante el verano, creemos que si Dios quiere, sí, está todo positivo, volveremos a arrancar en marzo. Bueno, Santiago, te dejamos que sigas trabajando. Tenés la cámara para que le puedas decir a la gente e invitarla para el festival del domingo, la hora, el costo de la entrada y desde qué horario, como decíamos. Sí, bueno, ya lo esperamos a todos a partir de las 21 horas. Vamos a tratar de salir puntuales, aunque el lunes es feriado, para no estar esperando mucho tiempo acá adentro. El día domingo, 21.30, el costo de la entrada te lo debo porque no lo sé. No importa, no importa, pero seguro que es accesible para que vengan la gente. Están todos invitados, Santiago. Están todos invitados, un show tanto para los familiares como para la gente que no tiene nada que ver con la actividad. Un espectáculo pensado para el espectador y no para la familia solamente. Tratamos de no hacer un show de fin de año con respecto como si fuera una fiesta de la familia, sino para la población en general, al que le gusta ver un poco de comedia, un poco de teatro, un poco de deporte. Mezclamos todo como siempre y tratamos de hacer un espectáculo para el público en general. Los esperamos a todos. Gracias por tenerlo en cuenta. Bueno, se viene un nuevo festival, chicas. Estamos con el grupo mayor, Patín. Bueno, a ver quién nos quiere empezar a contar. Si bien son grandes, son bastante vergonzosas. Así que queremos saber cómo se están preparando para el festival de Patín 2011. Bien, nos estamos preparando todas las semanas, todos los días, de lunes a viernes, dos horas o más. Bueno, tratando de hacer lo posible para que salga bien. ¿Es complicado, digamos, el trabajo que están realizando? ¿Mucho esfuerzo? No, no es complicado, pero hay que ponerle ganas y tratar de hacerlo todas parejas para que salga bien. Bueno, alguien que me cuente los bailes. ¿Cuántos bailes van a tener en este festival? Y bueno, después me van a ir contando los trajes y demás. Bueno, van a tener las chicas cuatro bailes. Y cuatro bailes las mayores. Y después, no sé, las medianas también. Cuatro bailes y las chiquititas, tres. Bueno, alguien que me cuente qué trajes van a usar, qué vestimentas. A ver por acá, ¿quién tiene ganas de hablar? Lucila. Lucila que está haciendo sueño para todos lados y ella no habla. Cuéntanos, digamos, Isabel, si estás al tanto de los trajes que van a usar, si los alquilan, si trabajan los padres, cómo es el tema de los trajes. No, hace años atrás sí trabajaban mucho los padres y nosotras. De hecho, cosíamos lentejuelas muchos días antes del festival, pero ahora no, los alquilamos. Se los alquilamos a Santi, que vienen de la mano de Jorge Menicheri. Y bueno, son cuatro trajes hermosos. La vestimenta, la verdad, y la escenografía del festival es lo más lindo que tenemos. ¿Cuál es el baile más fácil, más práctico? No, no importa. Yo no quiero... A ver, ¿cuál es? El final, creo, sí. El mejor. Fácil, sí. Es el menos complicado, pero el que más lleva tiempo porque patinamos con las chimas chiquititas. ¿Y el que más cuesta? Todos. Nada, pero la presentación marca muchos ritmos y es complicada. ¿Vos retomaste este año? ¿Puede ser el año pasado? Puede tanto. ¿Retomaste? Sí. ¿Cuál fue la idea, o sea, lo que te hizo venir otra vez? No, ya otros años venía, pero no terminaba en festival. Venía a clase, cuando arrancaba festival me iba. ¿Y esta vez te animaste? Y porque había más grande. Había más adulta que se animaba, entonces yo también, pero si no, no. Por acá también volvimos a los ruedos. Así que contanos cómo lo vivís esta vuelta al patín. Ya sé que te avergüenzas, pero vamos a hacerlo lo más fácil posible. Contanos. Bueno, volví este año porque me volví de Rosario y arranqué, pero había dejado ya. Arranqué ahora de vuelta. ¿Y ya agarraste el ritmo? ¿Ya llevás? Calculamos que sí. Vamos a ver. ¿Y medalla de oro? Medalla de oro. Bueno, ahí nos dicen, a ver, ¿alguien más que quiera agregar algo a lo que es este festival? La invitación, por supuesto, a la gente. ¿Alguien que quiere invitar? No, no invitamos a nadie. Invitamos, vamos a invitar a la gente. Bueno, que vengan el domingo porque no se van a arrepentir que va a estar muy bueno. Por acá a la hora, a ver, ¿desde qué horario? Y a partir de las 7 más o menos. 7 y 8. 21 a las 7. Nosotras a las 7 y el festival a partir de las 8 de la noche hasta lo que dure. O sea, hacen una previa, vienen antes, se cambian, se preparan y después 21 a 30 alargamos. Tenemos que peinar, maquillarnos, todo. Así que sí vamos a venir antes. Buenas imágenes, Sofi. Es así. En el penúltimo programa de Por Nuestro logré tener una nota con el plantel de primera de las chicas de patina. Así que el agradecimiento a cada una de ellas que se animaron en conjunto, pero se animaron. Va a ser el domingo. El domingo, vamos a corregir. Será el domingo próximo, que creo que cae 27. Domingo 27, a partir de las 9, 9 y media de la noche. Las chicas irán tipo 7, como decía Fiamma, para prepararse, cambiarse y dejar todo listo entonces para que dé comienzo alrededor de las 21, 21 a 30 horas en el Club Esportivo Bomballa. Así que todo el mundo invitado y seguramente va a ser un festival imperdible como lo hacen cada año. Buenísimo, Sofi. Vamos a meter en el grande té. Antes quiero recomendarte a vos y a todos, el próximo sábado 26 de noviembre, gran cena y baile, como contamos el otro día en la sede del Club Esportivo Bomballa. Hay que despedir el año, hay que bailar toda la noche, ritmo de Ángel y su órgano. El amigo Ángel es un menú espectacular. 95 pesos la tarjeta, pero hay asado. ¿Tenés en el menú? Collo, vino, gaseosa, postre, helado, de todo. Lo que quieras. Está el sábado 26 en la sede del Club Esportivo Bomballa. Por supuesto, hay que hacer la reserva. ¿Qué más? El dato especial. Lo más importante. Que a la mejor pareja de baile se le va a entregar un premio. Espectacular. Obvio. Imperdible. Indudable, ¿por qué lo dijiste, Sofía? Imperdible. No me quedaron más adjetivos. ¿Qué más, qué más? Grande té. Dale. Me dicen que le fue muy bien al equipo mío. Off the record, extraoficialmente. Si le fue bien, entonces ya sabemos. Me adelantan eso, pero vamos a verlo, ¿te parece? Dale, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos fue. Resultados de la fecha del torneo de amigos de Por Nuestro Grande T, auspiciada por Sodería Elimar, de Jorge y Luis Gastín, entregándole el premio. ¿Ah? El ganador de cada fecha. En este caso, Raúl Cuadrini. Mirá Raúl. 107 puntos, sumó el equipo de Raúl Eljumar, se llama su equipo. Segunda, Elizabeth Malespina, con 105 puntos. Viroli, Fútbol Club, se llama el equipo de Eli. Y tercero, mirá quién está ahí. Abel Escampino con 104 puntos, con su equipo Avelino. Muy rebuscado el equipo. El nombre del equipo Avelino, así lo vemos entonces. Y creo que te llevaste igual, pero te ha puesto nada más. Me subí al último escalón del podio. Bueno. Hay aplausos en el control. Del otro lado, es verdad. Raúl Cuadrini, Fútbol Champagne. Fair play para Elizabeth Malespina. Lissandro Amichetti se llevó el tronco. Y Viviana Tanoni, el premio El Picapines. Bueno, sí, entonces pasó luego la fecha número 15. Y allí, ¿qué vemos? Posiciones del torneo. Leonel Matías Bonifaci. Leo está arriba en la tabla de posiciones. Me dijo el otro día, fíjate que estoy puntero. Mirá vos, mi amigo, qué bien que anda con el fútbol. Pero de todas maneras, tiene que estar atento Leo, porque fíjate. Mirá. Tiene el mismo puntaje que Débora Magalí Moya. Una mujer espectacular, muy bien. Los dos liderando el campeonato. Y tercero, el amigo Darío Carestía. Sumando 978 puntos. El torneo de amigos de por nuestro, del grande T. Y también está en las posiciones de todo el equipo en esta fecha, Sofi. Bueno, como contamos, yo terminé tercero. Pero después, más atrás. Ay Dios, ahí terminaste tercero. Facundo quedó en la posición 14 con 85 puntos. En la posición 47 quedó Walter con 70 puntos. Ahí lo vemos, mirá qué triste. En la posición 69, no, se equivocaron. Se equivocaron, por el amor de Dios. Bueno, eso fue ya para la vida. Se ríen del otro lado. Yo no sé si me están cargando. En la posición 69, 95 Guille. Mirá Guillermo Velázquez, un fuerte abrazo para Guille. Con 56 puntos. Y más atrás, ahí lo vemos, bueno. Franquito Hernández con 24 puntos. Quedó siempre... Qué gran Franquito. Está totalmente abandonado el equipo de Franco. Está con la facultad, tiene otras ocupaciones. Evidentemente, el grande T está en el final de sus prioridades. Sí, la verdad que es lamentable. Pero bueno, vendrán tiempos mejores para mí. No, no, para mí, dije, para mí. ¿Vendrán tiempos mejores para mí? No, no, yo no tengo que opinar. Sí, mirá dónde estoy ubicada. Sofí, después de la pausa, ¿qué prometés? Prometo una nota muy especial con invitados especiales. Estamos hablando del automodelismo, así que el próximo bloque va a ser imperdible. El capítulo de los fierros, entonces. Si lo abrimos después de esta breve pausa. Sí. Dale, ya venimos con más de Depor Nuestro. Y seguimos transitando el camino de Depor Nuestro en el penúltimo, programa que tenemos en esta segunda temporada y con la visita de dos pilotos bombalenses que no se representaron durante todo el año dentro del canal. Así que, chicos, bienvenidos. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, chicos, vamos a empezar a transitar lo que ocurrió en esta temporada 2011. Alguien que quiera comenzar a hablar y vamos a realizar un recorrido de todo lo que pasó este 2011. Bueno, yo, 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 yo. Bueno, este año fuimos a cuatro carreras, porque después por tiempo, por el tema del circuito que estábamos, que habíamos comentado, de Sol y Tierra, de Karkin, que llevamos mucho tiempo, fuimos a ir a cuatro carreras. Y por mirar lo que fue el resultado de la exposición. Muy bien, no me fue, pero estoy contento, porque después en carrera, dentro de todo, es razonable. Y bueno, tratando de hacer experiencia, aprendiendo a andar, y qué sé yo, tremendo a la tierra, cosa que la persona que nunca, de afuera es una cosa, y por acá el auto, viste, cambia todo. Algo nos había comentado, me acuerdo, en una carrera que justamente fuimos a cubrir, vos me decías que estaba conforme y que no era fácil, porque a lo mejor de afuera se veía muy fácil, muy práctico, pero a la hora de subirse y sentarse arriba de un auto de carrera, todo cambia. Sí, sí, todo cambia. Vos mirá, que yo en la última carrera que corrí este año fue la de Vigan, y el chico de Besana, creo que ahora, primero, en el campeonato quedó, por X motivo, en la serie quedó quinto, y largó medio pelotón en la final, y también se le puso muy complicado, yo no sé, con la final. Es bravo, y más para uno que recién está arrancando, de algo, viste, pero bueno, me gusta, y vamos a ver si siempre viene, puedo cobrir un poco más de carrera, también un poquito más del auto, también, viste, y para tratar... Mariano, ¿cómo viste vos tu año en tu categoría? Digamos, contanos un poquito, porque no empezaste en las primeras, cuál fue tu idea a principio de año, y bueno, cómo fuiste viviendo cada temporada. Bueno, sí, la verdad que arrancamos, hicimos siete carreras, a lo largo de lo que va del año, arrancamos con un auto totalmente desmantelado, que hacía tres años que estaba parado, sabíamos de que las primeras carreras iban a ser de prueba, pero bueno, gracias a Dios, se hizo un auto competitivo, se hizo todo acá en Bombal, y bueno, pecamos mucho en la primera carrera, porque bueno, cuando uno va, cuando no era una cosita, era la otra, veníamos para hacer podio en Chañar, se queda sin agua el auto, se va la temperatura muy arriba, después el tremendo choque de Villa Cañá, que el auto se destruyó, bueno, la verdad que José María Míñez hizo un laburo excepcional en el chasis, me lo hizo todo a nuevo, y bueno, Raúl Bombasaro también tiene su mérito por la parte del motor, que la verdad que es un motor muy bueno, y el auto apareció en la carrera de Bigam, así que bueno, evidentemente hay un auto de punta muy competitivo, que esperemos de que lo pueda demostrar en Chañar y tener un buen resultado para Bombal. Pasaste por muchas sensaciones en lo que fue toda la temporada de 2011, como vos nos decías, parecía que se daba y nunca llegaba el momento, bueno, hasta la última, que te ubicaste segundo en el podio, que eso es importante. Sí, sí, la verdad que sí, uno venía de mucha mala suerte, porque el auto lo probábamos en Chañá, por ejemplo, íbamos a probar, estábamos casi en los tiempos a punta, después íbamos a la carrera y bueno, no se daban, siempre estábamos un segundo, nueve décimas, y bueno, para la carrera de Bigam, un ejemplo que doy, estábamos segundo, estábamos, perdón, sexto a nueve décimas, salimos a clasificar, el auto no se tocó nada, y clasificamos tercero a dos décimas, evidentemente soy yo, que bueno, me falta un poco más de experiencia en el auto, porque no se tocó nada y el auto estuvo, así que bueno, esperemos seguir sumando experiencia, seguir dando vuelta en el auto, que es lo que hace falta, porque esto, es como dice Germán, de afuera muchos pueden hablar, pero si no, se suben arriba de un auto y no saben, entonces bueno, siempre dentro del auto uno ve las cosas diferentes. Bueno, cuéntense en cuál les pareció que fue su mejor momento en lo que fue esta temporada, bueno Germán, si bien vos tuviste algunas carreras, pocas, pero me imagino que algún momento, alguna fecha para resaltar, podés comentar. Sí, Sofi, para mí la carrera que te motiva un poco, que no decaé, fue la primera vez este año que voy a correr a Villacañá, que había clasificado a un segundo, ocho de la punta y estaba, no, un segundo seis de la punta y estaba décimo octavo, había 27 autos, que después me toca alargar la serie y largo sexto, venía quinto, pero venía en la serie junto con Martín Bonifácil, Martín venía segundo, pero habíamos formado un pelotón que estábamos en 30 metros, veníamos del segundo al quinto, estábamos todos juntos, hasta que bueno, me pasé de largo en la puntuda y en Villacañá y bueno, quedé último. Pero después cuando fui a ver la planilla, había girado a ocho décimas de Besana, que ganó esa serie, y claro, fue una de las series más rápidas, y bueno, me puso muy contento. Quiero decir que ese día también lo tuve a Ivana Michetti, que vino, porque era el auto también, tenía una embocada, metía mucho la trompa y bueno, uno que recién está arrancando arriba el auto, no sabe cómo decírselo a mi viejo que me da una mano, a mi suegro que también me da una mano impresionante. Es complicado. Sí, es complicado, yo le digo, se va, emboca mucho, te pasa la cola, y ese día llega Ivana y me dice, pero Germán, vamos a repasar la alineación, y yo, inexperto, cuando cambié los espirales, me cambió el ángulo de las ruedas, me quedó más abierto el auto, y por eso embocaba mucho. Me lo acomodó Iván, y bajamos un segundo a ocho décimas quedé. Bien. Y qué fue, y entre medio de la tierra, Sofi, yo te digo que una cosa es decir que no se ve nada, pero venir quinto todo junto, te digo que no se ve nada. Y bueno, es complicado, pero a la vez te motiva, te motiva porque vos decís, pucha, sin nada, o con poquito, casi mejoramos un segundo. Claro, vos querés una breve mejora y ya es como que te invito. Sí, 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 sí. Y bueno, le quiero agradecer ese día a Iván y a todos los chicos que me dieron una mano, bueno, a mi suegro, a los chicos, a Panadería de la Angélica, a la Comuna de Bombal, si me olvido de alguno, pero bueno, agradecido a todo ello. Esa, volviendo al tema de la carrera, esa fue la que me motivó. Para resaltar, una carrera no te la vamos a ver, digamos. Escuchame, venía quinto, está bien, no venía ni segundo. No, pero para un principiante, una persona que recién empezó. Para mí, fue, viste, la que te dice, no, 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 se puede, viste. Y bueno, vamos a esperar el año que viene, tratar de mejorar el motor, porque si bien a mí me falta y me debe faltar bastante, no tengo un auto como los de punta. Y el tipo que no manejo nunca, por lo menos lo que me pasa a mí, es como que te parece que uno viene siempre lerdo, y que los demás te van a pasar por arriba. No sé, Mariano, vos cuando empezaste a correr, pero yo tengo el problema de que me parece que en el frenaje, por lo general, soy de pasarme siempre de largo. Y bueno, y esas cosas, a medida que iré corriendo, las voy a ir mejorando y corriendo. Las voy a ir mejorando. Sí, 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 no, 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 bueno, ya hablar de chicos así, viste, ya Jaime, Iván, tuviese Ezequiel, Bezana, no, no, son gente que ya la tiene muy clara, creo que en el auto de carrera, en un sonar. Inseguro. Bueno, Mariano, y vos, tu momento, un momento para resaltar. No, el nuestro, calculo que bueno, es la de Vigán. El último. Porque bueno, apareció el auto, clasificamos tercero a dos décimas, estaba casi, si no me equivoco en el mixto, creo que hacíamos el uno, pero bueno, tenía una tendencia un poquito de idea de trompa, y bueno, y yo medio arrebatado, entre comillas, aquí se entraba más rápido, me pasó un poquito, pero igual el tiempo salió. La serie pensé de que el puesto lo iba a perder, o largaba por adentro, por lo sucio. La verdad que el auto picó bárbaro, ahí nomás, de Castelli, estamos hablando de un tipo de mucha experiencia. Y la final, acá va tercero, lo tenía Carlito Bergani, con el auto recordado de Mauro Santarelli, el Escort. Y bueno, Sergio adelante, lo puedo pasar en la largada, lo sigo, lo sigo, y bueno, quedé segundo, y pudimos llegar, entre comillas, haciéndome la señal de la cruz dentro del auto, porque se me pone en corto la tecla de la bomba en asta, y se me venía la presión a cero. ¿Qué pensaste? Dijiste, acá tampoco llegó. No, yo digo, se me para, porque el reloj de la presión a cero, y bueno, lo primero que hice, mirá la tecla, le doy a la tecla, y bueno, y fue. Así que bueno, me dediqué a tratar de girar y de poder llegar en las últimas seis vueltas. Y calculo que bueno, ese fue el momento más lindo. El más esperado también. El más esperado, porque la verdad de que el auto, todo lo que se le hizo, yo creo que, mano se le puede poner, tanto en tema de dinero, más plata de la que se le echa, no se le puede gastar. El motor, todo lo que hay, se le puso. Cosé también, todo lo que me pide, se le hace. Así que tenemos un auto de punta, solamente que bueno, cuesta a veces un poquito demostrarlo cuando lo agarro a manejar, el tema de los curbones, un poquitito. Y para esta temporada 2011, si bien es una pregunta obvia, ¿qué es lo que a lo mejor te falta para decir, bueno, listo, cerró una excelente temporada, una buena temporada, un segundo puesto, y qué más? No, no, lo que sería bueno es ir a los circuitos, para mí, mi punto de vista, y estar ahí, a tres, cuatro décimas, siempre tres, cuatro décimas, porque el auto está, el auto ya está, y me falta un poquito a mí, que soy un poco, no soy muy regular. Capaz que estoy cuarto en la segunda tanda de prueba, hice algo que clasifique, capaz que estoy once, porque como que uno se pone loco adentro del auto, pero el motor es bárbaro, es un motor muy competitivo, y el chasis igual, o sea, acá, ahora casualmente, lo trajimos el sábado del auto, y ya mañana lo voy a probar la ruta, porque José quiere hacer una tocadita. Quiere estar todo listo, digamos. Hicimos una sola tanda, e igual lo quiere volver a mejorar, así que al auto se le hace el mantenimiento bárbaro, así que bueno, esperemos que el flaco, en un poquito más, y podamos estar un poquito mejor. Seguramente que va a ser así, aparte, bueno, con un segundo puesto, ya la próxima se ve desde otra perspectiva, me imagino. Sí, sí, seguro, aparte, yo siempre dije, el TC 2000 es una categoría como el TC, muchos hombres de experiencia, muy competitivos, y cuesta meterse adelante, porque yo calculo que si hay gente que hace 15, 20 años que están corriendo, y si yo voy con 7 carreras y le hago el 1 en 2, 3 carreras seguidas, creo que tienen que agarrar e irse, pero es imposible, porque todo cuesta, a su debido tiempo vienen los frutos. Y sí, seguramente que va a ser así. Germán, ¿cómo seguimos este año? ¿Nos presentamos a chanear? No, no, Sofí, no, por este año ya terminamos, ahora estamos con el tema de la cosecha, de la siembra, así que no, se va a complicar mucho, y no, no, vamos a tratar de arrancar el año que viene, de la mejor manera, dando un poquito más, y bueno, y aprendiendo un poquito más. Entonces podríamos decir que por este año ya no te presentás en las pistas, por lo menos la última, pero sí hay idea de seguir el año próximo. Sí, 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 no, no, por este año ya terminamos, y bueno, el año que viene esperaremos después de la cosecha a poder seguir. ¿El mismo auto? Sí, sí, el mismo auto, el mismo auto, y el mismo preparador de motor, Raul Indelangelo, sí, el equipo está mi papá, mi suegro, y los chicos que van al galpón ahí, Fernando, Ardilla, algunos primos, y bueno, no sé, el tema del chasis ahí, José también me va a dar una mano, lo que pasa es que yo quiero aprender, quiero, pero bueno, él me va a dar una mano, lo acomodaremos, y bueno, así que vamos a tratar de agarrarlo un poquitito mejor el año que viene, y de poder ir a probar, y de poder ir a girar más veces, lo posible. Seguramente, esperemos que sea así. Mariano, contanos vos, seguramente te vas a presentar en la última, en Chañar, que seguramente también vas a ir en busca de una victoria, y contanos ya cómo la están viviendo, si bien, bueno, ya me contabas que José María Miño ya está trabajando en el auto, va a empezar a trabajar, ¿qué es lo que falta para presentarse de una excelente manera? No, no, la verdad que bueno, ya del viernes nos habíamos ido, bueno, sabíamos con el tema de la lluvia, íbamos a estar un poco pecando, que llueve y que no llueva, el sábado se pudo hacer una sola tanda, la verdad que había una tierra terrible, el circuito yo creo que el domingo no se iba a poder correr, porque era impresionante la tierra, nos dijeron que lo iban a dejar en óptimas condiciones para esta carrera, para ahora, para cómo se postergú una semana, y bueno, estábamos quinto, en la primera tanda, cuatro décimas, que creo que es muy bueno, y tratar de llegar a esta carrera, por lo menos sumar, sumando seis puntos, quedaríamos casi octavo o noveno en el campeonato, que no es malo, y esa es la idea, apuntar un número o una sola cifra, y bueno, seguir el año que viene, tratar de pelear el campeonato, la verdad que bueno, José María Miño y Rubén Bambasaro encontraron tanto el motor y el auto, y el chasis, así que bueno, el mérito de ello, y yo podérselo demostrar adentro al auto. La próxima, Chayna, ¿qué días? El fin de semana, este, ahora que viene, que creo que es 26, 27, sí, justo el fin de semana largo. Así que bueno, próximo fin de semana, Chayna, la deado, la última, el premio coronación, y vos, no sé qué ideas tenés para el año próximo, ¿cómo pensás seguir? Bueno, el año próximo, calculo que vamos a seguir de la misma manera, todo igual, siempre a uno le gustaría un touch, que yo ir al pavimento, por lógica, aparte por lo que veo el otro día, viendo las carreras del carro show, donde corre Ezequiel, veo que Marciali tiene un cañón, entonces como que no hubiera motivado, decir, bueno, hacer un esfuerzo, ir con el auto para allá, pues la verdad que al motor 2000 le cae muy bien el pavimento. Acá en la tierra pena un poco, porque tiene una tendencia, al tener mucha fuerza, patina mucho, y un escor, un gazel, el motor es más chico, te mata. Pero bueno, pero... Está en la idea, digamos. Ahí está, se la planteé a mi viejo, a mi abuelo, pero bueno, ya no es tanto hacerlo el auto, ya movilizarse, uno se tiene que ir del jueves, mayormente, el laburo a mí a veces me lo impide un poco, gracias a Dios que tengo dos compañeros, tanto como el Luis y Cacu, que me cubren un montón, si no, no lo podría hacer. Y no, no, pero por lo menos la idea es seguir en la tierra, tratar de pelear el campeonato, y bueno, y tener un muy buen resultado para Bombadel, que la verdad que la gente creo que lo sigue mucho el automovilismo. Sí, seguro, seguro que es así, aparte tenemos la presencia de muchos pilotos locales que nos representan en la zona, y bueno, esperemos Mariano, entonces que a lo mejor te podamos ver en otra categoría, y si no acá, haciendo, digamos, de tus armas, y bien, bueno, hace mucho tiempo que estás relacionado con el automovilismo, empezaste con los karting, bueno, ahora seguiste con el zonal, y bueno, que se dé lo que se tenga que dar, pero de la mejor manera. Sí, 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 seguro, esperemos que se pueda dar, y que mejoren un poquito la categoría, porque creo que faltan pulir unas cuantas cositas, te cobran bastante, como para ir a correr, y creo que lo descuidan mucho al tema de los pilotos, y tanto, creo que tendrían que hacer un touch la gente de la FRAD, si siguen ellos el año que viene, porque creo que faltan un poquito de cosas por pulir. Pero bueno, nosotros seguimos de la mejor manera, y tratar de pelear el uno el año que viene, que es lo que uno busca siempre. Bueno, gracias Mariano. No, gracias a usted, y a toda la gente de Bomba. Bueno, Germán, dejamos para lo último, porque queríamos hablar un minutito nada más de cuándo será la próxima fecha en el cartódromo Sol y Tierra, porque vamos a comentarle a la gente que vos estás en toda la organización de lo que tiene que ver con el cartódromo allí en Sol y Tierra. Bueno, Sofi, mirá, ayer estábamos hablando ahí con los chicos ahí en Sol y Tierra, y nos dijeron que sería bueno hacerlo el día de la Virgen, el 8 de diciembre, pero yo no sé si es feriado, creo que cae jueves. Estábamos viendo si cae feriado jueves o lo pasan para el lunes, pero teníamos pensado hacer una fecha el 8 de diciembre, hacer una carrera jueves y viernes. Queríamos hacerlo el 8 de diciembre, yo creo que ya la mayoría de gente va a terminar de sembrar, por el tema del campo, la siembra y todo. Agarrar una fecha clave, digamos. Claro, agarraríamos una fecha que está todo cerrado, y bueno, para que la gente vaya al club ahí a pasar el día, como cada día que hacemos una carrera, para pasar el día, para divertirse. Bueno, un millón de gracias a los dos, y acá tenemos unos lentes que me decía Germán que lo encontró tu mamá. Sí, lo encontró mi mamá, en frente a la casa de Francisco Bonifacio. Ahí lo vemos, creo que son de trabajo, según lo que estábamos diciendo. Y puede ser, eh. Ahí lo vemos, lo abrimos, tiene la marquita 3M, que seguramente es, eh, lentes de trabajo. Ahí lo vemos entonces. ¿Dónde lo encontraste, mi hijita? ¿Lo encontró tu mamá? En frente a la casa de Francisco Bonifacio. Bueno, aquella persona que lo está viendo entonces. Sí, 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 que se lleguen hasta aquí si alguno le faltó. Lo dejamos acá. Ahí lo vemos otra vez. No quedan en mí, pero son estos lentes que han encontrado, así que aquella persona que lo está viendo en este momento, lo puede venir a retirar aquí al canal. Sofi, ¿puedo decir otra cosa? Bueno, agradecerle a toda la gente de Bombal, ya te digo de vuelta a mi suegro, ¿por qué? Porque me dan una mano impresionante, a mi suegra, a mi familia, a los tres chiquitos, a mi viejo, a mi viejo, que también discuto con mi viejo, pero casi siempre tiene razón siempre él. Un abrazo muy grande, un beso a toda mi familia, a toda la gente de Bombal. ¿Y después puedo mostrar algo? ¿Sí? Porque traje algo para mostrarlo. Sí, ¿cómo no? No, yo le quiero decir a la gente de Bombal que Abel Escampino es un fenómeno. Acá lo quemamos. No, no es un fenómeno, es para el fútbol, Abelito, porque verá, está jugando junto conmigo acá. ¿Eh? Así que no son ningún fenómeno. No, 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 lo traje porque la sacamos esa vez y bueno, lo quería joder, hacer una joda. Última vez, ¿este? ¿Dónde está? ¿Por el otro lado? Acá está, ahí está, un pichoncito. Ahí está. ¿Eh? A una joda, Abel. No, pero finalmente están saliendo muchas fotos de Abel, no se sabe dónde, pero de diarios, de fotos de gente, así que tenemos una figura importante. ¿Por reto? No, 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 la traje porque el otro día le dije a mi vieja porque nadie me cree que jugaba conmigo. Él era muy peor, no sé cuánto años tenía acá, pero ha tenido 16 años, no sé, 15, no sé. Y bueno, y la encontró a mi vieja y hoy se la pedí y la traje, digo, le voy a hacer una joda. Pero bueno, Yo estaba, seguro se veía riendo del otro lado, así que bueno. Y lo maté, ¿eh? Lo maté. Ahí está, aplaude, ¿no? Así que bueno, un millón de gracias, bueno, por esto y por todo. Sofía, a Bel, a todos los chicos acá y bueno, cuando quieran saber algo, ya sea por el cartódromo o cuando me toque ir a correr a mí en el zonal, dispuesto como siempre. Mariano, algún saludo. Y a toda mi familia, que la verdad que es un esfuerzo enorme, todos los fines de semana casi que tenemos carrera, a José María Miño, a Raúl Bombasaro, bueno, mi viejo, como dije, con mi familia, que la verdad que es un esfuerzo enorme, mi dos abuelos, que también me da una mano grande, mi vieja, bueno, yo mujer no tengo, así que hasta ahora vengo zapando, espero que cuando aparezca una chica o algo, me deje seguir corriendo, porque a veces medio que lo impiden por lo que veo. Y bueno, y nada, tratar de tener un buen resultado para toda la gente de Bombal, que creo que se lo merece, y tener a Bombal siempre ahí en primeros planos, en toda la parte de la zona. Seguramente que va a ser así, bueno, esperemos que consigas entonces la chica que te acompañe. Está complicado, pero... Y que lo sigan apoyando los dos y a todos los chicos del automovilismo. Gracias y de esta manera vamos a cerrar lo que es el bloque del automovilismo, en este caso el automovilismo zonal. Teníamos ganas de tener a todos los pilotos que forman parte del automovilismo zonal, como lo decíamos, dentro de la Frata de Santa Fe. Pudimos tener la presencia solo de Mariano Siccioli y de Germán Cronioli, los demás por motivos personales no se pudieron hacer presentes, pero la hemos pasado muy bien y hemos tenido una excelente nota repasando todo el año del zonal. Ahora sí, momento de hacer la pausa a la vuelta, mucha más información junto a Abel. Y seguimos avanzando en la edición 79 por nuestro en vivo en la pantalla de Canal 11. Abrimos el capítulo del fútbol y de la Copa de Federaciones. Tenemos en línea y está en teléfono para charlar con nosotros un deportista, un futbolista bombalense, que va a afrontar la Copa para Estrella del Sur de Acebal. Es Román Biondi. Hola Román, bienvenido. Soy Abel, te saludamos desde Canal 11. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Abel? ¿Cómo vas? Saludos para todos allá. Bien Román, gracias por atendernos. Bueno, queríamos charlar un ratito con vos para que nos cuentes cómo es esta historia y esta linda posibilidad de jugar para Estrella. Y esto se hace un mes, más o menos. Me llamó Gabriel y fui ahí, hicimos una prueba, al técnico le gusté. Y me hizo quedar y ya hace un mes que estamos entrenando ahí, bien. O sea, está viendo al club que fui y está viendo la expectativa que tenemos. Y la verdad que me sorprendió para bien, porque hay muy buen grupo, muy buenas personas y la verdad que el técnico muy correcto, muy educado. O sea, me sorprendí para bien, gratamente. Y bueno, a ver cómo sale esto ahora cuando arranca el sábado nosotros, me parece. Claro. ¿Ustedes tienen la información de que comienza el sábado? Nos dijeron ayer que sí, pero esta noche iban a confirmar bien. Porque me parece que la zona nuestra es de cuatro equipos. Y arrancamos, me parece, que en Puerto San Martín. No sé si este sábado o el domingo, pero calculo yo por lo que escuché y como se diagramó la semana de entrenamiento, que es el sábado. Después nosotros vamos a mostrar las zonas, pero la primera fecha de ustedes sería con Puerto San Martín. Sí, de visitantes. ¿Y los otros dos? Los otros dos, un equipo de Carlos Pellegrini, de local. y otro de San Lorenzo. Mirá vos. Nos tocaría. Román, cuando decías Gabriel... Conozco el nombre de los clubes y todo. Claro, claro. Cuando recién decías que te llevó Gabriel, es Gabriel Boch. Sí, sí, Gabriel Boch y también Germán Benítez. O sea, fueron los dos que más me insistieron para... O sea, con los únicos dos que tenía relación de ahí del plantel, digamos. Claro. Y la verdad que por eso decían... Muy bien, o sea, y más me sorprendió para bien el técnico. O sea, un tipo con mucha capacidad y muy entrador. La verdad que muy contento por este poquito tiempo que estoy. Muy contento por todo. Mirá que bueno. ¿Y cuáles son las expectativas que tienen de cara al torneo? Bueno, y de acá encarar lo mejor posible. O sea, la idea es jugarlo con todo. O sea, se armó un plantel con los chicos del año pasado. Hay pocos que quedan. Y la verdad que viene una camada de seis jugadores bastante interesante. Y yo calculo que va a ser pelearla. O sea, yo te puedo decir, sí, la meta nuestra es ir con todo. Pero después te quedás fuera en este fútbol. Pero por cómo nos preparamos es para dar lo mejor y llegar lo más lejos posible. Mirá si te toca jugar contra Esportivo. No, no. En algún cruce. Son zonas distintas y la verdad es raro, pero qué sé yo. Esperemos, ojalá. O sea, si nos toca jugar porque evidentemente luego no está yendo bien. Y claro, claro. Ojalá que llegue en la final, algo lejos. No era tan cerca. Gary, bueno, te agradecemos. Vamos a estar en contacto. Después hablaremos también con Gabriel Botch, que está atajando, Gaby. Gabriel, no. Yo la verdad que esta semana, la semana que pasó, por problemas personales, no fue. Y por lo que me comunicó él anoche, es como que se sumó el cuerpo técnico también ahora. Ah, mirá vos. Así que mejor que te lo cuente él. Pero está ahí, está ahí entrenando y ahora hay que ver cómo va a seguirlo él. Claro. Bueno, Román, muchas gracias. Bueno, a él. Por supuesto, lo mejor para lo que viene. Bueno, gracias, hijo. Y vos también. Suerte bien, Canario. Bueno, gracias, gracias. Saludos a los chicos. Román Biondi, el futbolista con Valencia, que jugó en Esportivo, también lo hizo en Sporting de Vigan, en este caso tiene la chance de vestir la camiseta de Estrella del Sur de Acebal en esta Copa Federación que comienza el fin de semana, aparentemente. Después lo vamos a abordar más de pleno el tema, cuando hablemos específicamente de Esportivo y también de los posibles rivales. Eso será en un ratito. Pero como adelanto, queríamos también charlar con otro bombalense, que en este caso va a jugar esta Copa para Estrella del Sur de Acebal. Y a propósito del fútbol, seguimos. Pero en este caso, con la final de la Liga Deportiva del Sur, que está llegando a su etapa cúlmine. Y el domingo se comenzó a desarrollar esta serie final entre Atlético de Máximo Paz y Atlético Acebal. Y tenemos aquí las imágenes, la cobertura especial de Canal 11, que estuvo en la transmisión, como lo hizo durante todo el año, siguiendo a Sportivo, ahora no puede faltar en la etapa decisiva. Estuvo la transmisión el domingo con Horacio Macellar y con el trabajo de Walter, de Alfredo Piancatelli, estuvo el Pichi ahí, dándole una mano a los chicos, una muy buena transmisión. Y el triunfo, con goleada, sorprendente, goleada quizás para una final, abultado, marcador, el 4 a 1 de Paz sobre Acebal. La imagen del 16, el bombalense que estuvo presente en este acontecimiento. Marcos Cuadrini arrancó desde el banco, Marcos, porque está volviendo de la lesión que lo tuvo a maltraer en la última etapa del campeonato. La salida de los equipos, el saludo tradicional con también los árbitros, fue el amigo Fogliatti, el árbitro de este primer choque final que se desarrolló, finalmente en cancha de Paz, a pesar de los inconvenientes que había habido en el partido semifinal frente a Fismate. Primera acción para Paz, tiro libre de Gambetita Díaz. La pelota que se va cerquita del arco defendido por Lupi. Una para Acebal, centro de Marinelli, cabezazo de Frecciaro, bien por Velázquez, el arquero de Paz, ahogando el grito que podría haber sido la apertura del marcador. La imagen de la gente, me dicen que había aproximadamente 800 personas en el predio de Máximo Paz. Y aquí la apertura del marcador, encara el número 7, que es Rovira. Bueno, encara y consigue el primer tanto lindo gol, la hizo toda él, jugada individual, aguantó y se llevó puestos literalmente a tres jugadores de Acebal, definiendo bien al primer palo ante la floja salida de Lupi. Y el festejo de la gente local para poner el 1 a 0 en la final, en lo que era ese primer tiempo del cotejo que está definiendo al campeón de la liga en la temporada 2011. Tiro libre, nuevamente para Paz y la contención sin problemas del arquero del Lobo. Pitazo de Fogliatti, final de los primeros 45 minutos, a descansar y a ver lo que pasaba en la etapa complementaria, en el raro domingo pasado, desde lo climatológico, porque llovía, salía el sol y estaba realmente raro. Y la final que se llevaba adelante con Acebal ganando por un tanto contra cero, en realidad con Paz, ganando por un tanto contra cero frente a Acebal, el último campeón de la liga. Y salió con todo, el equipo paseño, dirigido por Julio Bacari, remate pierna izquierda y otra vez obligan la aparición y el trabajo de Lupi. Otra acción, en este caso de Paz por izquierda, la subida otra vez de Rovira, el pase encortada para la llegada de Hernández, ahí está el gol, el gol del conjunto de Máximo Paz, para anotar el segundo gol, afloja respuesta de toda la defensa de Acebal, le da la posibilidad al conjunto local de ponerse 2 a 0 y festejarlo así. Claro, vale decir que no hay, no vale la diferencia de gol, no cuenta la diferencia de gol en esta definición. Así que, bueno, los goles eran importantes para definir el partido, pero no van a ser lo tanto de cara a el cotejo revancha. Otra acción, en este caso de Acebal, la pierden y nace la contra del conjunto paseño con el número 4, que es Rizpa. Anota el tanto, se mandó al ataque y la definió, como si fuera un delantero, el número 4, que tuvo un buen partido defensivamente y además aportó en ofensiva, anotando nada más y nada menos que el tercer gol, lo que parecía ya decisivo. Y fijémonos, prestemos atención a este festejo y a esta imagen, no solo de los jugadores, sino también de un hincha. Salta el alambrado, festeja con los jugadores, una cosa increíble. Ahí está, en las cámaras de Canal 11 atentas a esta acción. Bueno, después volvió, como ingresó, también volvió a la parcialidad de Atlético de Máximo Paz. Una curiosidad que pasó en el festejo del tercer gol. Intentaba Acebal recuperarse, ya con algunos cambios. Y ahí está una acción clarita que tuvo Acebal de descontar. La sacaron desde prácticamente bajo de la línea. El ingreso de Marcos Cuadrini a la cancha. Marcos, el técnico Carlos Lertora, lo mandaba a la cancha y ya agarraba la pelota Marcos para el tiro libre, para manejar la pelota detenida, el balón parado y la chance de ir por arriba. Acebal de buscar, por qué no, el descuento primero y después la ilusión de empatar. No llegan a cabecear ese buen centro que envió Marcos, contuvo sin problemas el arquero Velázquez. Una acción más para Acebal, se escapa Ramírez. Por la derecha envía centro, cabezazo del ya ingresado Enzo Ariste, ya estaba en cancha Enzo. Buen cabezazo del ex esportivo Bombal para ganar en el área, para darle ilusión al equipo de Acebal. Faltaban más de 15 minutos todavía, así que había chances de recuperarse y por qué no, de iniciar la levantada del cierre del partido. 3-1 el triunfo para Paz hasta aquí, con el gol del querido Enzo Ariste. Pero fue Acebal con lo que podía, ahí traba Marquitos en una jugada, quedan sentidos. Los hombres de Paz, también de Acebal. Va Fogliatti a mostrar alguna que otra tarjeta, algún que otro empujón normal de cada final. Los ánimos calientes. Ahí está Marcos, discutiendo con uno de los jugadores de Paz. Creo que es Hernández. Bueno, ahí está. Tiro libre que cobró finalmente Fogliatti para Acebal. Centro de Barrientos. Cabezazo, bien, por el arquero Velázquez. Se acercaba a Acebal, insinuaba, quería conseguir el otro descuento, pero pierden la pelota en la mitad. Y nace otra acción del conjunto de Máximo Paz. La manejan en la mitad de cancha, la abren por la derecha, la pelean, allí la van a perder. Sale mal la defensa de Acebal y nace el último gol. Pase al medio y Alejandro Díaz. Gambetita Díaz para sentenciar la historia, para liquidar el pleito. Era el 4 a 1, que ya a 5 del final se iba a tornar absolutamente definitivo y le iba a dar por lo menos el primer chico. El primer triunfo en la final a Máximo Paz, que venía a eliminar a Firmate. Recuerden ustedes, jugando el mini partido tras los incidentes. Y a Acebal que estaba esperando. Había otra chance más. Casi consigue el quinto. El conjunto de Paz, ya totalmente jugado. Acebal, más allá de que tenía una acción más. En este caso con Barrientos. El pase para Fregearo. Y debajo del arco el goleador se lo pierde. Pero bueno, ya la historia era cosa juzgada. Y el triunfo para Atlético de Máximo Paz, que fue contundente, ganando por cuatro tantos contra uno frente al Atlético de Acebal. Ahí está entonces el triunfo en el primer chico y ahora esperar descansar siete días para jugar la revancha. Y definir el título si es que Paz empata o gana. Si gana Acebal, habrá tercer partido en cancha neutral. Pero el primer chico, el primer domingo terminó con este festejo de la gente de Máximo Paz en el año del centenario del club, esperando para coronar los festejos del aniversario que decíamos, el centenario del club de Atlético de Máximo Paz. Bien, vamos a completar el segmento del fútbol de primera división con las placas. Por supuesto, las estadísticas para ver bien los goleadores y demás. Y también, por supuesto, anticipar lo que se vendrá. ¿La presentamos? Aquí está. Plaquita del fútbol de primera, auspiciada por los amigos de El Amanecer, Insumos Agropecuarios, presentando y auspiciando el segmento especial de las estadísticas de Liga Deportiva del Sur, Primera División Final. Partido de ida. Paz 4 a Acebal, 1. Goles de Rodrigo Vicente, Ramiro Alonso, Mauro Ripa y Alejandro Díaz. El único tanto para Acebal fue anotado por el hombre de Mugueta, Enzo Ariete. Lo que viene será el partido de vuelta en Acebal. El Lobo, el último campeón, intentará revertir la historia, recibiendo al Atlético de Máximo Paz. Ahí está entonces el repaso del fútbol de Liga Deportiva del Sur, llegando a su etapa decisiva. Con esa información, nos metemos en la pausa. A la vuelta, seguimos hablando de fútbol, pero en este caso, tenemos todavía por recorrer el Camino de las Inferiores, y también la Copa Federación. Ya venimos. Sofi, cerramos ahí la tanda con la publi de Noelia. Ahí podés ir, ¿eh? Sí, es verdad. Fuiste vos a ver un paseo. Yo fui a ver cómo trabajan ahí, para pasar un momento lindo, para relajarse. Vos te querés relajar, te voy contracturada. Para verse más linda. Estás contracturada hoy. A eso podés ir, ¿eh? Listo. Vamos a ir, entonces. ¿Me lo aconsejas? Sí, sí. Lo recomiendo. Vamos entonces. Un beso para Noelia, que siempre nos ve. Vamos con el fútbol de Inferiores. Dale, vamos a seguir girando la clota. Atención, ¿eh? Los chiquititos, a pegarse al televisor, a subir el volumen, porque hay información que queremos contar, porque el sábado hubo fecha, tuvo la cobertura de por nuestro, tuvieron las cámaras para reflejar todo lo que pasó. Mirá, una entradita en calor ahí, nos sirve para poder disfrutar de esas imágenes y contar realmente las informaciones. Dale. ¿Te parece que comencemos con los cebollitas? Sí, sí. Vamos a empezar con las categorías más chiquititas. Los infantiles, no los invitamos más. Se conocieron un lío el otro día. No, fue un descontrol. La verdad que estuvo lindo. La 2004 le ganó a Mugueta, ¿eh? Por cuatro tantos contra cero. Tres goles de Yael Ramallo y uno de Elio Martín. Mirá que linda que está en la cancha del Canario, mientras disfrutamos de las informaciones. La 2003 ganó, escuchá, Sofi. Sí. Nueve a uno. Mirá, una oleada. Impresionante. Tres goles de Ulises Iscioli, dos de Marcos Roviso, dos de Juan Ebrola y dos de Gaspar Seconi. Contento el tío. Y la 2002, también ganó por goleada. Fue tres a cero. Boles de Roas, Villalba y Bonifácil. Ya tí, eso ya ganaron todas las categorías. Bien, por las infantiles y le pasó lo mismo a las competitivas, a los de inferiores, porque también consiguieron buenos resultados. Comenzamos con la sexta división, Sofi. Dale. Vamos a compartir la formación del equipo conducido por Mauricio Giorgio. Bueno, la formación entonces de la sexta división es la siguiente. Agustín Bonifácil en el arco, Damián Dituro, Jerónimo Echavarría, Gino Paulini, Nicola Giampaoli, Lucas Budassi, Alexis Aranda, Alejo Yadós, que fue el capitán del equipo, Álvaro Aymar, Renzo Giampaoli y Adam Anor. Como decía Abel, el DT fue Mauricio Giorgio, el árbitro Ángel Daniel Mesiera. Entonces le contamos el resultado y también, por supuesto, los goleadores. Pasamos ahora a la quinta división, que jugó también frente a Eduardo Gertz de Villa Mugueta. Formó con Guido Renzi con la uno. Dos, Nazareno Moreira. Tres, Manuel Peixeré. Cuatro, Francisco Echeverría. El capitán fue el cinco, Estefano Bugari. Seis para Cristian Aranda. Camiseta siete para Elías Mamino. Número ocho para Matías Goubier. El nueve lo tuvo Agustín Tarandetti. El diez, Maxi Galliano. Y el once, Tobías Graglia. En el banco, Diego Luna, Julián Boch, Fernando Kroglin, Juan Balaco, Valentín Paulini y Lucio Miglorelli. Equipo también conducido por Mauricio Giorgio. El árbitro fue el señor Sergio Córdoba. Y ahora momento de pasar a la cuarta división. Formaron de la siguiente manera. En el arco, Camilo Borracetti, Facundo Echeverría, Lucas Reclas, Gastón Ávila, Federico Mancini, Dino Estampela, Álvaro Santandreu, Federico Galeano, Horacio Finós, que fue el capitán con la camiseta número nueve, Julián Cuadrini, Santiago Pauluzzi, Matías Paglione, Nicolás Severini y Cristian Sagami. El DT fue Walter Fernández y el árbitro nuevamente Ángel Daniel Messiera. Los chicos deben agradecerle todas estas informaciones. ¿A quién? Al Hubi, Oscar Rizzi, al querido Oscar Rizzi, que es el responsable de que todos ustedes aparezcan, tengan protagonismo aquí con respecto a las formaciones y demás. Nos entrega todos los datos, el querido Hubi que siempre nos ve, así que le mandamos un fuerte abrazo. Ahí están las imágenes de los chicos, antes de las inferiores, ahora de los cebollizas. Mirá vos, ahí en primer plano, de diferentes categorías de infantiles que nos estuvieron visitando. ¿Vinieron todas? Todas las categorías, todos los chicos, allí vemos caras muy conocidas que nos estuvieron visitando y que siempre cada vez que damos nos hacen un lindo festejo a las cámaras. Así que un saludo a todos los chicos. Gerardo Mecosi, el coordinador, el profe de las categorías infantiles, el saludito para la cámara. Hay otro bombalense en imagen, que es Marcos Matiusi, que es entrenador de Eduardo Gertz de Villa Muveta. Me contaban Marcos que están muy contentos también, a pesar de estos resultados, que el sábado, por ejemplo, no fueron buenos, sí hay una muy buena mejoría que han mostrado los chicos a lo largo de todo el año. Me decían que estaban contentos de cómo están cerrando el año y de cara al futuro, obviamente, tienen buenas expectativas. Las imágenes de uno de los partidos que se jugó en la cancha del Babi, la chiquita. Estaban dudas también por el tiempo, ahí lo vemos totalmente nublado, que bueno, pues luego aparecieron las lluvias, pero se pudo desarrollar de una excelente manera. Entonces el día sábado el fútbol de inferiores aquí en nuestra localidad. Está linda también la cancha de infantiles, ahí sacando el lateral los amigos. Una chica, nuevamente, otra vez impartiendo justicia en el fútbol infantil, siendo el árbitro de ese encuentro, que como siempre decimos, no es de forma competitiva, es de forma recreativa. Vale, remarcarlo, vale, recordalo porque algunos se olvidan a veces, ¿no? Fundamentalmente los papás tienen que estar tranquilos, los chicos tienen que divertirse a esa edad. Fundamentalmente, mientras se divierten, no hay mejor forma de aprender que divirtiéndose y sin colocarle demasiada presión, no lo decimos por bombar, lo decimos en general, porque es una problemática general del fútbol de infantil, el fútbol de infantiles es que, bueno, por ahí los padres no interpretan, también a veces los entrenadores cometen errores con respecto a esa edad, que es clave para que los chicos se diviertan y aprendan, pero que no tengan la parte competitiva como prioridad. ¿Cuántas fechas quedan? Queda una sola fecha de la fase regular, se va a jugar el sábado en Firmater. Están muy posiblemente clasificadas las categorías del esportivo, estaremos seguramente el martes con las tablas y demás, porque ya se viene la etapa de play-off y el cierre del año en estas categorías de divisiones. Muy bien, vale la pena resaltarlo entonces. Bárbaro Sofi, cerramos el fútbol de inferiores, también el bloque con algunas informaciones. Sí, bueno, vamos a hablar del karting local, en especial, bueno, de la fecha que se tendría que correr el próximo fin de semana, 27 de noviembre. Bueno, se va a pasar, no se sabe para cuándo. Pero se confirma que no se va a correr entonces el domingo próximo, debido a que tendrían que ser la celebración del final del campeonato, de este segundo campeonato de karting, y bueno, por el motivo que todos ya saben, desde la Secretaría de Cultura y la gente de la Comisión del Karting, decidió ostergar la última fecha, no se sabe a lo mejor para dentro de 15 días. Así que vamos a confirmar que el domingo próximo no se va a correr. Y desde acá le mandamos un fuerte abrazo a Agustín por este difícil momento que está pasando. Siempre muy buena onda con nosotros, así que lo acompañamos en este difícil momento. Saludos para toda la familia Sochetti. Realmente ha fallecido hace instantes el papá de Agustín. Bueno, por eso no se va a correr entonces el próximo fin de semana, donde allí se cerraría el campeonato, el segundo campeonato de karting, donde estarían consagrándose, bueno, Agustín ya salió campeón, y se estarían consagrando el segundo y el tercer lugar. Y eso se pasaría entonces a lo mejor posible para dentro de 15 días. O sea, el próximo fin de semana no se corre, a lo mejor podría ser el otro. ¿Hubo fecha de la categoría donde corre Iván a Michetti? Sí, esa sí, el test de Pista Mauras. Pero no se presentó. No se pudo presentar Iván a Michetti, pero vamos a tener, antes de cerrar esta temporada, esta segunda temporada de Por Nuestro, la palabra de Iván. Seguramente la vamos a tener aquí en nuestros estudios el próximo martes. ¿Última pausa? Sí, última pausa. Me estaba olvidando. Ya veo que después se ofenden, pero no. Un saludo especial. Un saludo muy, muy especial a mi papá Nelson, que estuvo cumpliendo años en el día de ayer. Bueno, Nelson. Así que un saludo muy grande para mi papá. Feliz cumpleaños. Y ahora nos cruzamos y vamos a algo de torta a haber quedado. Vamos a ver qué preparó. Es muy buen cocinero. Así que vamos a ver. Toda la producción de Por Nuestro a disfrutar y a festejar el cumpleaños de Nexo. Pausa. Ya venimos. Último bloque del programa de hoy en vivo en la pantalla de Canal 11. Estamos junto a Horacio Macellari. ¿Cómo estás Horacio? Bien, bien. Gracias por la invitación. Bueno, por favor, gracias a vos por venir. Hemos molestado en el mediodía. Por diferentes cosas. Una de ellas es porque sos el relator. ¿No has venido? El año pasado viniste. Sí, el año pasado estuvimos. El año pasado estuviste con el sorteo del Fútbol 5, ¿te acordás? Exacto, sí. Y bueno, antes hablábamos de lo que fue la final que estuvieron transmitiendo. Así que bueno, el relato de todo el año. ¿Contento con el trabajo o no? Sí, sí, contento. Aparte este año también estamos en las instancias semifinales y finales para que toda la gente acá del pueblo pueda tener hasta el final del coronar al campeón, como se dice. ¿No estuvo más el que sea que sea o me pareció a mí? Sí, lo que pasa es que lo hemos sacado un poco porque al quedar eliminado esportivo... Ah, era para esportivo. Claro, ahora estamos neutral, digamos. Estamos tranquilos los domingos. Está bien. No sufrimos. Bueno, Horacio, además estás trabajando desde hace un tiempo ya con el tema del fútbol, la subcomisión de fútbol y queríamos también tener un poco una voz de los dirigentes que no habíamos tenido en este caso con respecto a esta Copa Federación que esportivo tiene la posibilidad de ingresar. Sí, bueno, como se sabe surgió apenas esportivo quedó eliminado. La idea fue de jugar en sí esta copa, no escribimos. Primero estaba todo el tema que parecía que había un cupo o dos y finalmente la Liga decidió que participen dos por Liga, la Asociación Santa Fecina. Y bueno, ahí estamos en sí trabajando. Mauri Giorgio es el entrenador, nos ha hecho el favor porque en sí es como una transición porque se dio en sí todo muy rápido. Y una copa en sí que como ya estamos acostumbrados y vos también tenés novedades, nunca está nada claro. Siempre se sabe hasta ahí, hasta cierto lugar, no hay mucha información y bueno, y eso a veces dificulta tomar decisiones apresuradas o no. Pero bueno, ahí se está en sí trabajando con todos los jugadores de la localidad de Bombal. Se han sumado jugadores, caso por ejemplo en tu persona que ha venido a colaborar, el ruso Jean Pauli, Lucas Pellegrini, un chico de la localidad de Chabas, Gallegos que ahora está viviendo acá en Bombal, Dardo Natal. Bueno, y la invitación fue hecha para todos los que ya venían jugando. Lo que tiene que es una época del año en sí difícil porque a veces algunos por el tema de estudio o por el tema en sí laboral, de trabajo o así mismo también de las vacaciones, se hace dificultoso a veces trabajar y venir a practicar. Pero bueno, la invitación fue hecha para todos y como te reitero, todos están colaborando y todos lo están haciendo de forma gratuita. Bueno, vamos a seguir charlando. Te propongo, vamos a charlar con el presidente de San Lorenzo de Villa Constitución, que en principio es uno de los rivales de esportivo. Vamos a contar bien las zonas y demás. Lo tenemos en línea al señor Seferino Solís, que lo podemos saludar ya en instantes. Seferino, buen mediodía. Soy Abel Escampino, lo saludamos desde Canal 11 Bombal. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Campino y acá Solís, el presidente de San Lorenzo de Villa Constitución. Bueno, es un gusto saludarlos, Seferino. Bueno, queríamos hablar con usted porque, según nos cuentan desde la Federación Santa Efesina de Fútbol, San Lorenzo de Villa Constitución es el próximo rival de esportivo en la Copa Federación. Sí, bueno, nosotros en principio fuimos como tercera opción acá de la Liga Regional del Sur para participar en el campeonato provincial. Por supuesto, con las condiciones del club. Nosotros lo que pretendíamos es que la Liga Regional del Sur, o el presidente en este caso, Patricio Borosito, pusiera todos los gastos de localidad acá de este campeonato. Cosa que nosotros anoche tuvimos una reunión en la Liga Regional del Sur y no fue aceptada. Es decir, que San Lorenzo, bajo las condiciones de afrontar con todos los gastos, no participaría en este campeonato. Ah, mire usted, esto es una sorpresa para nosotros. Usted estaría confirmando que, como lo dijo recién, bajo estas condiciones, San Lorenzo no va a jugar la Copa. Exactamente. Bajo estas condiciones, el club no está en condiciones de afrontar el campeonato y no participaríamos. Ya se lo comunica. Es decir, nosotros fuimos como tercera opción. Primero se presentó Ateneo, el cual no participa, Rivera del Paraná, por problema de la policía tampoco. Y bueno, nosotros fuimos una tercera opción porque los dos campeonatos anteriores los habíamos jugado, el provincial. Y bueno, la verdad que es un campeonato muy lindo, ¿no? Pero lleva su costo también. No solo en la primera rueda porque es zonal, pero si se pasa la primera rueda ya se va a jugar muy lejos y es costoso. ¿Ustedes ya se lo comunicaron a la liga esta decisión? Sí, sí, sí. Nosotros anoche fuimos a una reunión donde estaba el vicepresidente primero, el señor Estiza. Y bueno, nosotros bajo esas condiciones no íbamos a jugar. Y bueno, ellos tuvieron una comunicación con el presidente Patricio Borosito y también dijo lo mismo, que él no aportaba, digamos, dinero para ningún club para que participara en el provincial. Ah, mira vos. Y les dijo si tienen la idea de que los reemplace otro equipo o no? Estaban esperando la posibilidad de que participara otro equipo. O por ahí a lo mejor si hay algún aporte de la Liga Regional del Sur, nosotros estaríamos en condiciones de presentarnos en el campeonato. Ah, ustedes todavía, si llega ese aporte, podrían jugar. Exactamente. Si llega el aporte, nosotros podríamos jugar. Está bien. Bueno, Seferino, le agradecemos este contacto. Queríamos un poco tener algunas campanas desde allí, porque como ustedes también tienen algún desconocimiento de lo que es la Copa, aquí pasa lo mismo en nuestro pueblo. Y bueno, ya se sabe que el rival de la primera fecha es San Lorenzo de Villa Constitución, así que queríamos hablar nada más y nada menos que con el presidente de la institución. Lo estaremos molestando en los próximos días para saber cómo se resuelve esta cuestión. Me parece bárbaro, me parece bárbaro, porque en primera instancia dentro de la Liga Regional del Sur fue planteado que iba a ir el campeón del año anterior. Claro. Bueno, cosa que no se realizó y bueno, entonces por eso había tres opciones para participar. La verdad que es un campeonato muy lindo, pero yo creo que hay que elaborarlo con un tiempo de anticipación, cosa que nunca se hace. Solís, un fuerte abrazo hoy hasta cada momento. Bueno, bueno, muchísimas gracias. ¿Qué? Ahí estaba el presidente de San Lorenzo de Villa Constitución, Horacio, contando esto que es un poco una sorpresa. Sí, sí, como una primicia, como lo que yo te decía en sí recién. La desorganización, vos me decías. Lo informal que es la Copa. Exactamente, porque prácticamente no nos han informado de parte nosotros del club de la Liga del Sur, no sabíamos nada, nos estamos enterando en este momento de que, vos fijate que un cuadro que prácticamente está sorteado y ya es rival del Canario en la primera fecha, por estos problemas económicos, hasta el momento, como dijo el presidente, no va a venir a jugar. Y bueno, veremos, veremos cómo sigue esta historia. En principio, mientras disfrutamos de algunas imágenes de los entrenamientos, los chicos están trabajando, como bien lo contabas Horacio, en la víspera del arranque del campeonato. En principio, Esportivo se prepara para jugar el domingo. Sí, la información que tenemos es que el domingo, a partir de las 5 de la tarde, está programado el partido con arbitrajes de la Liga de San Lorenzo, porque son arbitrajes neutrales donde participan todos los colegios y acá venía el árbitro de la Liga de San Lorenzo, a las 17 horas. En una zona de 3, donde después Esportivo quedaba libre en la segunda fecha. En la tercera fecha viajaba a Timbúes. En principio estaba armado así, pero si no está San Lorenzo, alguna modificación va a sufrir eso. Sí, sí, puede ser que, como dijo el presidente, que tal vez la Liga Regional del Sur, en lugar de San Lorenzo y Villa Constitución, pueda aportar a otro equipo para que participe en la Copa. Lo que pasa es que estamos allá a 4 o 5 días del comienzo. Claro, claro, indudablemente. En un ratito vamos a ver la plaquita con las zonas de la Copa Federación. Horacio, está programado un amistoso para el miércoles. Sí, miércoles, mañana a la noche, a partir de las 21, con Jorge Newberry de Venado Tuerto. Así que invitamos a toda la gente que se quiera acercar, la entrada es libre y gratuita. Y bueno, habrá servicio de UFED para que ya no, digamos, estemos en el clima de la Copa. Un lindo amistoso ante un rival en sí, bueno, vos lo conocés porque venía de la Liga Benadense, un rival en sí de alto poderío. Sí, de buen nivel. Participa del torneo argentino B, además de la Liga Benadense. Te cuento, Horacio, y también le anotamos a la gente que estamos trabajando en producción, a full, está Facu ahí, todos los chicos. Bueno, nos comunicamos con la Liga, estuvimos toda la mañana llamando, pero ahora también hace instantes con la Liga Regional del Sud, que es la de Villa Constitución. Pero claro, no trabajan a la mañana, así que a la tarde habría alguna novedad ahí. Así que seguramente por estas horas, como nos contaba el presidente San Lorenzo, están esperando. Todavía no hay nada confirmado con respecto a el tema. Así que bueno, seguiremos esperando. Así que el amistoso del día miércoles... Confirmado en el estadio principal, a partir de las 21 horas, con Jorge Núñez Nabo Tuerto. Entrada. Entrada libre y gratuita, servicio de buffet para todos los amantes del fútbol que quieran ir a ver. Y bueno, estamos en la expectativa del domingo de ver qué pasa ahora. A propósito de eventos, ¿hay que promocionar también algo? Sí, ya es el segundo año que se hace, el Super Bingo que hace el Club Esportivo, que se iba a sortear el sábado 19, pero con motivo de la comunión. Bueno, había mucha gente evocada a ese evento. Se va a hacer el lunes 28, feriado, a partir de las 20 horas en el gimnasio del Esportivo. Y bueno, toda la gente está invitada para que vaya esa noche, una noche donde también va a haber tal vez alguna sorpresa musical y algo así. Y también la gente que tiene el bingo, bueno, podía jugar el bingo. Y si no, va a haber bingos especiales para la gente que también pueda jugar por órdenes de compra. Es la segunda edición que lo hacemos este año. Horacio, bueno, te agradecemos. Esperemos cómo se resuelve esta historia de la Copa Federación. Lo que me decías del entrenador, de cara al año que viene, ¿todavía no hay definiciones? No, por ahora está Mauri Giorgio, que le agradecemos, que está dando una mano. Porque como te decía antes, se dio todo muy rápido. El Esportivo quedó eliminado con Peirano y a la semana siguiente se empezó a practicar. Y bueno, en búsqueda de un entrenador para la temporada 2012, es mejor ir hablando con la gente, con los posibles que pueden llegar a ser y tratar de hacer todo despacito para que todo salga bien. Está haciendo un gran trabajo Mauri, ahí está medio solo, con Ismael Ramallo, le dan una mano. Sí, sí, agradecerle porque prácticamente, yo se lo dije el otro día, está prácticamente siempre en el club con el tema de las inferiores. Claro. Y enseguida a la noche tiene que estar con el tema de la mayor. Y también a Ismael Ramallo, bueno, el agradecimiento para ellos. Indudablemente. Te propongo ver las placas para conocer a los equipos que serán rivales de Esportivo en la zona y también en las otras, son cuatro, las zonas que ha confeccionado la Federación Santa Fecina de Fútbol. ¿Vamos a compartirla? Aquí está. Con el auspicio de los amigos de Gorgerino Agropartes, con el fútbol de la Copa Federación. Y ahí estamos entonces con el repaso de lo que es la zona A, Atlético Campo Fábrica de Villa Ocampo, Ex-Alumnos de San Antonio de Obligado y Sarmiento de Margarita. Esos son los tres equipos que integran la zona A. Pasamos a la zona B, Central Argentino de Ceres, Ferro de San Cristóbal, Defensores de Peñalosa, eso es en la ciudad de Santa Fe, y Irigoyense de, obviamente, Irigoyen. Esos cuatro son de la zona B. Pasamos ahora a la C, en donde está Esportivo, pregunto, frente a San Lorenzo de Villa Constitución, ni el presidente lo sabe. Timbuense de Timbuves, estos amigos aparentemente van a jugar, no tenemos ninguna... Queda libre en la primera fecha Timbuves. Queda libre, claro, porque jugarían Esportivo Bombal y San Lorenzo de Villa Constitución y Timbuense quedaría libre. Claro, en principio sería el miércoles Esportivo Libre. El Esportivo Libre y la tercera fecha jugarían en Timbuves, Timbuense, y el Esportivo Bombal, que esa sería la tercera fecha. Habría que viajar el otro domingo a Timbuves y después comenzarían las revanchas. Seguimos con la zona D, que es la última, donde está Estrella del Sur, de Acebal, hablamos hace un ratito con Román Biondi, uno de sus jugadores, al igual que Gabriel Boch. Bueno, los otros integrantes del grupo de Acebal son Americano de Carlos Pellegrini, un equipo fuerte americano, General San Martín, de Puerto San Martín, ese equipo es el rival de la primera fecha de Estrella, y un equipo de la Liga Galvense, que estaría por definirse. Sí, lo que pasa es que la Liga Galvense está esperando al campeón. Ah, mirá vos. Exactamente, es la información que tenemos, entonces todavía no se ha definido, y prácticamente esa zona, bueno, acá Biondi dijo que comenzaría el domingo, pero también hay rumores que podría haber comenzado el domingo 3. Claro. En sí, por eso, como te decía al principio, una copa donde hay muy poca información, uno llama también a los directivos de la Liga y también están prácticamente con casi ninguna noticia, entonces sí, es muy difícil. Esto también le trae un problema capaz a la federación, porque hay grupos de cuatro, y si este equipo de Villa no se presentaría, vos fíjate que el grupo de Bombal quedarían dos equipos solamente, serían dos partidos, contra Timbuense de local y de visitante. Tal vez se diagrame distinto o entre otro equipo de la Regional del Sur que reemplace a San Lorenzo. Veremos cómo se resuelve esto. Ya el día martes hay que darle un cierre en esto esta noche, más tardar o mañana a primera hora. Sí, seguramente. Horacio, bueno, ¿algo más que te quedó por contar? No, no, agradecerte a vos por la invitación y bueno, y mandarle en sí un saludo a todos. También, como sabés, se han incorporado gente nueva a la subcomisión de fútbol, en el caso de Hernán Santandreo, Juan Pablo Guida, Juan Pablo Castriccini, el Kiki Morales, Felo Denari, bueno, y entre todos buscaremos la forma de poder hacer recursos para solventar esta copa y tratar de hacer lo mejor posible para el torneo 2012. Sí, seguro, un torneo que empezaría temprano, ¿no? Sí, ya está puesta la fecha, se jugaría en forma nocturna todo febrero y todo marzo, siguiendo después de día, parando en el invierno y terminando de vuelta de noche. La fecha de tentativa es del viernes 17 de febrero, temprano. Horacio, muchas gracias. No, no, gracias a vos. Nos vamos a ir despidiendo, nos quedaban las plaquitas de inferiores que antes no pudimos colocarlas en imágenes, las vamos a poner en un instante nada más para darle un cierre también al fútbol de inferiores y por supuesto también a nuestro programa, la edición 79, por nuestro en vivo en la pantalla de Canal 11, como siempre, con todos los detalles del deporte bombalense. Ahí está la plaquita entonces, con el auspicio de los amigos de Costa del Sol, aceite puro de girasol, presentando y auspiciando este segmento en el cierre de nuestro programa, en vivo, trabajando para ustedes. Ahí está entonces, torneo clausura, zona A, esportivo, que no jugó en séptima frente a Eduardo Herz de Villa Mugueta, es porque Herz no presenta esa categoría. Y el triunfo en el clásico de Argentino, sobre Firmat, por cuatro tantos contra uno, fecha libre, para el Carreras Athletic Club. Pasamos ahora a la sexta, en donde esportivo, le ganó por tres tantos contra uno a Mugueta, goles de Alexis Aranda, Alejo Yadós y Renzo Gianpaoli. El clásico de Firmat quedó para el rojo por la mínima diferencia y la fecha libre para Carreras. Pasamos ahora a la quinta división, nuevo triunfo de esportivo, fue por un tanto contra cero. El gol lo anotó Maximiliano Galeano, goleada en el clásico de Firmat sobre Argentino, por cinco tantos contra uno. Ahora la cuarta división, que tiene a estos partidos, en donde el Canario venció a Herz por tres tantos contra cero. Los goles de cuarta los anotaron Dino Estampela, Julián Cuadrini y Álvaro Santandreu. Empate uno a uno en el clásico de Firmat. Por último, la tercera división, en donde no juega esportivo, pero sí hay bombalenses, porque en el clásico de Firmat, el argentino atajó Angelo Malvestiti y en Firmat también atajó Hernán Díaz. Fue triunfo para el argentino por dos a uno. Y en independiente de Vigan, en donde juega Jair Vergara, su equipo ganó frente a Sporting. También el clásico como visitante por dos tantos contra uno. Cerramos con la próxima fecha, que será la última de la fase regular del torneo clausura y ya definirá a los clasificados para los play-off esportivo. Define visitando a Firmat, al rosco de Firmat, en Santa Fe Dimitre. El otro duelo será en carreras entre el local y argentino. Y fecha libre para Eduardo Herz de Villa Mugeta. Nos vamos entonces con esa plaquita y ya cerrando lo que es la adhesión 79 de Por Nuestro en Vivo en la pantalla del Oste. Gracias a ustedes, que del otro lado de la pantalla, como siempre, nos hacen una grata compañía. Facundo, Walter, Santiago, Sofía, Franquito y todos. Absolutamente todos los que nos dan una gran mano para estar semana tras semana en vivo en la pantalla de Canal 11. Recordá, las repeticiones miércoles a las 12 y viernes por la noche. Chau, buena semana para todos. Nos vemos. Gracias.